Vos sabes que el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces la corrupción... A los 86 años de edad falleció el presidente y director del diario La Prensa, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal. El sobrino y secretario de la Junta Directiva y gerente general del medio escrito, Juan Lorenzo Holman Chamorro, dijo a un medio independiente que el deceso de Chamorro fue aproximadamente a las 8 de la noche de este jueves 29 de julio. El sobrino de Chamorro no detalló las causas de la muerte, pero informó que don Jaime murió rodeado de sus familiares y al lado de su esposa, Gilda Argueñal. Familiares del señor Chamorro invitaron a acompañarlos con oraciones desde sus hogares por el protocolo contra el COVID-19. Además, anunciaron que como familia han decidido transformar las muestras de condolencias al ingeniero Chamorro en una obra benéfica, por lo que solicitaron que quienes desearan enviar ofrendas florales lo hicieran en equivalente en donación al padre Miguel Mántica. Holman expresó que la muerte de su tío Jaime Chamorro es un duro golpe para el periodismo independiente y para Nicaragua. Refirió que su tío era una persona de hablar pausado pero con un carácter fuerte y firme, en cuanto a la defensa de la democracia y la libertad de expresión y de los derechos humanos. Y agregó que Chamorro deja un legado en la lucha incansable por el periodismo. Descanse en paz, Jaime Chamorro Cardenal.